Están listos a las dos. ¡Preparen ese aplauso! ¡Y a las tres! ¡Fuera, fueera, fuanfana fúforza! ¡Eso es mi padre! ¡Fuera, fuanfana fúforza! ¡Fuera, fuanfana fúforz! ¡Fuera, fuanfana fúforza! ¡Venvenido a la madresita! ¡Viva un húbano que te aclama, que te acabe! ¡Con el corazón y mi amor! ¡Lasemos los ganales para recibirte! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!